Tatiana Calderón empezó el 2022 como la primera mujer en participar de la élite del automovilismo en Estados Unidos, la IndyCar. Sin embargo, debido a problemas con su patrocinador, la colombiana debió abandonar la máxima categoría y no acabó la temporada. Ahora, una compatriota hizo su sueño realidad. ¿De quién se trata? La cantante urbana de 32 años, Carol G., decidió apostar por la piloto y la apoyó patrocinándola para que pudiera fichar con Charous Racing System de la Fórmula 2. ¿Cómo le agradeció Tatiana? Bautizando su nuevo auto con el apodo del artista. Gracias, Carol G., por hacer esto posible y creer en mí. Hoy juntas enviamos un mensaje porque como mujeres merecemos tener las mismas oportunidades. Muy orgullosa de llevar ese bichota a más de 300 kilómetros por hora, nuestro maquinón. Publicó la piloto en sus redes sociales. Además, gracias al gesto del artista, este fin de semana pudo ser parte del GP de Bélgica, donde Tatiana Calderón se posicionó en el 19º peldaño. Las mujeres colombianas unieron fuerzas. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.